Señoritas hermosas, es bien importante siempre estar haciendo énfasis en la prevención. Y ahora vamos a hablar de básicamente de cuáles son los síntomas más comunes del climaterio y la menopausia. Es muy importante que sepamos que todas nosotras lo vamos a manejar de diferente manera. Pero hablando de los síntomas más comunes, entonces sería alteraciones en nuestro ciclo menstrual. Algunas pueden ser, se presentan más escasas, más oscuras, más frecuentes o empiezan a aumentar el periodo. También algunas pacientes pueden presentar calores, lo que son los bochornos, pueden presentar también sudoraciones nocturnas. Los cambios en el estado de ánimo también son muy importantes. Pueden presentar ansiedad, tristeza, a veces hay una depresión, a veces no tienen ganas de hacer ninguna actividad. Disminuye mucho el deseo de querer estar con nuestra pareja. Tenemos dificultad para dormir o a veces también despertamos dos, tres de la mañana y eso es de forma regular. Gracias. 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 Gracias.